Hoy es día de... el internet. Bueno, ahorita pasamos al día de internet. También es día mundial de la hipertensión. En Excelsior.com traemos una entrevista con el doctor Luis Arcoser, que es el director general del Instituto Mexicano de la Salud Cardiovascular. Y me parece muy interesante porque menciona algo que se los voy a ir platicando. Tú sabías, por ejemplo, que la vacuna contra la influenza puede ser muy útil para las personas con hipertensión. No sabía. Está bien buena esta información. Informó el doctor que el estudio Influenza y Morbilidad y Mortalidad Riesgo en Pacientes en México con Hipertensión Arterial Sistémico demostró que las personas con hipertensión, incluso aquellas que no padecen esta afección, deben contar con la vacuna contra la influenza por sus beneficios. La vacuna de la influenza es la que normalmente se pone en invierno, o sea, en noviembre, diciembre, pero ahorita mencionando como en el marco del Día Mundial de la Hipertensión. Dice, es tan importante vacunar al paciente con riesgo cardiovascular y en este caso al hipertenso, cualquiera que sea su edad, porque reduce el riesgo cardiovascular no solo de que tenga influenza o de que no contraiga influenza, sino de un mecanismo probablemente muy complejo si vives con hipertensión arterial. Una de las cosas que debes hacer es vacunarte contra la influenza. Según el experto, una persona no vacunada puede tener un riesgo cardiovascular aumentado de entre 15 y 45 por ciento. Dice, es muchísimo. Dice, no obstante, con la vacuna contra la influenza, se le reduce el riesgo en esos porcentajes, lo que equivale más o menos a que deje de fumar. Lo que no entiendo es cuál será la relación entre una cosa y la otra. No sé. O sea, te digo, fue una entrevista y es una conferencia por el Día Mundial de la Hipertensión. Lo que menciona también es que otra investigación develó que aquellos pacientes que tienen un infarto agudo, que no estaban vacunados contra la influenza, un año después de ser atendidos, tienen la posibilidad de tener otra vez problemas cardiovasculares, caso contrario a que sí están vacunados. Entonces, es importante saberlo, ¿no? Y pues obviamente te lo está diciendo el jefe de jefes. Sí, sí. El director del Instituto para Riesgos Cardiovasculares, obviamente. Y fíjate, lo que menciona es que la hipertensión provoca la pérdida de cinco años de vida en promedio, tanto de hombres y mujeres, y en el caso de aquellas personas con enfermedades cardiovasculares, les llega a reducir siete años de vida. Es mucho. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante los primeros seis meses del 2021, se registraron 113,899 defunciones por enfermedades relacionadas al corazón, entre las cuales está incluida la hipertensión arterial, la cual es la segunda causa de muerte en nuestro país. Digo, ahorita es la segunda, abajo del COVID, ¿no? Ya el COVID se convirtió en el primero, pero bueno, si no, sería otra vez el uno.